Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Zona Saludable y déjenme presentar a los que hacen posible este programa iniciando en controles a Omar Machaín en las líneas telefónicas que son 3122-4200 y 3122-4266. A Fanny Olvera, quien con mucho gusto va a atender todas sus llamadas, sus sugerencias, sus recomendaciones, sus preguntas. Y bueno, pues estamos como asistente de producción, nuestro queridísimo Alfonso Mendoza, en producción Gabriel Zagún y yo soy en esta ocasión la conductora oficial, la doctora Elvia Jiménez, quien realmente es un placer para mí estar a cargo de este programa. Y bueno, pues ya oyeron ustedes el tema, lesiones del ligamento cruzado anterior, su importancia, cómo suceden estas lesiones, qué es lo que debemos de evitar, qué es lo que debemos hacer. Y para ello tenemos a un súper invitado, al Dr. Raúl Mendoza, él es ortopedista, traumatólogo y por si fuera poco, pues nos decía por ahí que le va al Atlas, eso es lo más importante de todo. Esa es la parte que no me gustó y bueno, le puedo recordar al Dr. Mendoza que cambiar de opinión es de sabios, por si lo puede considerar. Y bueno, pues ya entrando en materia, hablando sobre el ligamento cruzado anterior, que por cierto me llamó la atención que le dicen la señorita al ligamento por lo delicado, por lo frágil, o que podría ser como la columna vertebral también de la rodilla. Oh, está bien, están bien las comparaciones, ¿no? Están bien, ¿no? Por ahí lo mencionan algunos autores, pero qué mejor que un especialista nos adentre pues a lo que son los ligamentos. Por lo general nada más pensamos en el dolor, en la rodilla, etcétera, etcétera, pero ¿qué hay detrás de la rodilla? Híjole, hay muchas estructuras. Curiosamente, yo creo que es coincidencia, en la semana pasada creo que estuve por aquí también, hablamos de lesiones del ligamento en general, ligamento, y eso fue lo primero que por ahí empecé la plática la semana pasada, es que ¿cuál es la diferencia entre ligamento, tendón o músculo? Realmente son factores anatómicos y funcionales, la gran diferencia, y si nos metemos a cuestiones histológicas, o sea, lo que vemos debajo del microscopio, pues es mayor la diferencia. Pero parto de esta idea otra vez porque el ligamento es una estructura que está hecha para unir un hueso a otro, a formar articulaciones, a diferencia del tendón, que es la continuación del músculo y es el que digamos el motor o es el gancho con que se agarra el hueso para que el motor que es el músculo se mueva una rodilla o podemos caminar o podemos platicar o lo que sea, ¿no? El tendón es el encargado. Pero el ligamento, por eso es tan sentido, como dicen por ahí, porque su estructura anatómica no le da para repararse así solo, como podría ser la piel o, no sé, el músculo, o otras estructuras que tienen vascularidad, que tienen gran cantidad de sangre y tiene sus aportes propios para la cicatrización. El ligamento no, no los tiene. Entonces una vez que se lastima o se rompe, pues no hay forma de que hagamos llegar elementos, cuando la sección es total, elementos para que de alguna manera se le construyera. De ahí, que es muy sencillo o muy sensible o no sé cómo decíamos dicho a la señorita. La señorita por ahí. Porque no tiene para dónde. O sea, una vez resuelto o realizado o sufrido la lesión, pues esto es quirúrgico, sobre todo hablando del ligamento cruzado anterior. Aquí es donde empieza un tonal de, ¿qué será? Características. Entonces, por la forma. Para empezar, estamos hablando de que el ligamento cruzado anterior son dos. Y estamos hablando del anterior, que es el, digamos, que comúnmente se lastima, es el más importante para la función. Los otros tres ligamentos, que es el cruzado posterior, el medial y el lateral, son los que complementan la, digamos, la parte ligamentaria de la rodilla. Todos son importantes, sí. Pero el cruzado anterior es el que le da la estabilidad, sobre todo en el plano frontal, es decir, en el plano, en el desplazamiento ántero-posterior. Que estés fija. Decíamos la palabra mágica o vital en lo que habíamos dicho la semana pasada fue estabilidad. El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. Y en esa, o sea, de ese modo sería como el más vulnerable, digamos, de los cuatro ligamentos. Es el que está más sujeto a tensiones. Es, digamos, que está preparado para muchas cargas, ¿no? Para toda la vida, inclusive. Es decir, todos, la mayor parte de nosotros nunca nos lastimamos el cruzado anterior. Es sujeto a una tensión o un traumatismo el que genera que se lesione esta lesión. Es un accidente. Pero es el que está sometido a cargas y es el que se pondría no digo que sea más vulnerable, sino que es más está más al tiro, está más al frente. Y es el que le vas a pegar más, ¿no? Sí, definitivamente. Hoy en día, digo, esto se conoce ya las lesiones del ligamento cruzado anterior desde Galeno. Ya desde hace muchísimos años. Pero hoy, de alguna manera, han aumentado los accidentes, sobre todo motorizados, ¿no? Como los que usan motos en nuestra ciudad, que son como los más propensos, ¿no? Pero también los futbolistas, ¿no? Estamos hablando de lesiones que son más comunes en los futbolistas. Y también hay que decirlo, hoy en día, incluso las mujeres juegan fútbol. Los niños, todos. Entonces, ¿quiénes serían como el blanco fácil para lesionar? Hay dos fenómenos en esto. Uno, cuando alguien se encaja de la rodilla, ahorita que vamos a entrar, se quejó de la rodilla, todos piensan en menisco. El menisco es otra estructura que la platicaremos. Es otra estructura de la rodilla, pero realmente hay otras estructuras que son mucho más frágiles que el menisco, mucho más frágiles que el ligamento, y sin embargo, nadie las menciona, como es el cartílago. El ligamento es más espectacular, por decirlo así, porque es el jugador del Real Madrid de hace dos, tres días, se rompió el cruzado anterior en una jugada prácticamente normal, por decirlo así. a pesar de que sabemos que es un atleta, a pesar de que tiene unas piernas preparadas para eso, a pesar de esas ventajas, está sujeto a tanta tensión que se rompen. Y una persona que no es gran deportista, pues no se relaciona, porque no está dentro del, digamos, del margen de violencia de un traumatismo que genere esta ruptura. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Aquí podría entrar la pregunta más común en el cual se lastime el ligamento. El mecanismo más común es el golpe que recibe una persona por la cara externa de la rodilla y genera un movimiento forzado de flexión con valgo. Eso es, que mete la rodilla hacia adentro. A los que jugamos un gol, sabemos que si nos llegan por un lado o por atrás una plancha a nivel de la rodilla, eso nos va a atornar el cruzado. Y o cuando se nos queda trabado o atorado el zapato con tacos en el pasto y giramos. Ese es el mecanismo más común de lesión. En las mujeres también es muy común. Ahora como las mujeres juegan, ya tenemos, empezaron a aparecer cuando era 10 a 1 antes ese tipo de lesión. Yo no sé cómo está el porcentaje ahorita, pero yo creo que está ahorita 3 de 7 o 7, ¿qué? 3 de 10. 3 de 10. 3 de 10. Ahora las mujeres. Bueno, pues vamos a un corte y regresando del corte para hablar un poquito más sobre las lesiones del ligamento cruzado anterior, sobre todo qué podemos hacer, cuáles serían los primeros síntomas, cómo nos podemos dar cuenta, porque ya lo mencionó el doctor Mendoza, siempre pensamos en otra cosa, no pensamos en el ligamento cruzado anterior, a lo mejor ni siquiera sabíamos que existía. Así es, exactamente, es un nombrecito raro inclusive. Sí, así es, no decimos, ah doctor, fíjese que tengo ahí problemas en el ligamento, no, tengo un problema en la rodilla Nuestras líneas telefónicas 3122-4200 3122-4266 Twitter arroba Zona 3 Noticias Contacte con nosotros. Zona 3 Una estación con estilo propio en el 91.5 FM